¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy hablaremos de la más lujosa de las minivanes de Crashler del 2001 a 2007 el día de hoy tenemos una Crashler Down on Country de plataforma RS Ya en la reseña de la Chrysler Voyager ya hace algunos años hablamos de las seis generaciones de las minivanes de Chrysler por lo que hoy nos concentraremos en la cuarta iteración que estuvo en venta de modelos 2001 a 2007 al igual que en otros mercados de la plataforma RS que reemplazaba a la NS llegó a México a finales del año 2000 y en un inicio convivió con la generación anterior que se siguió vendiendo en carrocería corta Voyager y larga Gran Voyager mientras que la nueva generación llegó como el modelo Down on Country como el tope de gama para mediados del 2001 ya estaba establecida la gama completa de las minivanes de Chrysler con la Voyager siendo el escalón de entrada en niveles de equipamiento base que tenía vidrios manuales, rines de acero con tapones plásticos y además no contaba con frenos ABC o bolsas de aire eso sí, tenía sistema de audio y aire acondicionado le seguía la Voyager LX que añadía equipo eléctrico, opcionalmente frenos ABS bolsas de aire, rines de aleación o equipo de entretenimiento para las finas traseras estas dos Voyagers eran en carrocería corta con el motor 3.3 de 180 caballos de fuerza y transmisión automática mientras que la carrocería larga era la Gran Voyager que montaba el motor 3.8 de 215 caballos de fuerza y en la versión base los equipos como rines de aleación y entretenimiento para las filas traseras también eran opcionales, aunque los frenos ABS y las bolsas de aire eran de serie la Gran Voyager equipada que era el siguiente escalón añadía un sistema de audio mejorado con caja de 6 CDs rines de aluminio de serie y sistema de entretenimiento también de serie el tope de gama era la Town & Country Limited que además de todo lo que tenía la Gran Voyager tenía climatizador de dos zonas asientos en piel, detalles exteriores específicos más lujosos y para el 2003 la gama de las minivanes de Chrysler en México disminuyó pues desapareció la Gran Voyager debido a sus bajas ventas pues el grueso de los consumidores optaban por la Voyager corta o daban el salto ya hasta la Town & Country de carrocería larga sin embargo para añadir digamos versatilidad en la gama de las versiones más lujosas se añadió una versión LX no tan equipada como la Limited que prescindía de equipamientos como la caja de CDs, el climatizador o las vestidoras de piel mientras que ahora la versión Limited podía opcionarse con quemacocos y la gama de la Voyager en sus versiones base y LX seguía sin cambios para el 2005 todas las minivanes de la gama tuvieron un rediseño que afectó fascias y en el caso de la Town & Country también faros las opciones de versiones en México seguían sin cambios sin embargo lo más destacable de este rediseño es la incorporación del sistema Stow & Go como opción para la Town & Country LX y de serie para la Limited como la que tenemos el día de hoy y que en un momento pasaremos a ver cómo funciona en el interior fuera de eso los niveles de equipamiento de la Voyager base y LX así como de la Town & Country LX y Limited se mantuvieron sin cambios hasta el reemplazo en el 2007 en el interior de esta Town & Country encontramos el interior más lujoso que podíamos tener en estas camionetas porque el día de hoy tenemos una del año 2007 en versión Limited entonces era el tope del tope de gama tenemos obviamente todos nuestros controles eléctricos para vidrios seguros, espejos, luces de accionamiento automático con luces de niebla delanteras limpio para brisas delantero y trasero asientos con calefacción como ven asientos forrados en piel la parte superior es como de gamusa o una cosa así pero la verdad es que se sienten de muy buena calidad y muy cómodos climatizador de tres zonas porque tendríamos climatizador para el conductor para el pasajero delantero y para las dos filas de asientos traseros aunque los pasajeros de acá adelante pueden decidir si las filas traseras pueden o no escoger esa temperatura obviamente pensando en que los niños podrían hacer mal uso de esos controles en la parte trasera siguiendo con la tónica de tener de lo mejor que ya hemos visto en estas épocas en Chrysler el sistema de audio tiene disco compacto con caja de 6 CDs casetera radio AM y FM y también tenemos nuestro sistema de DVD obviamente que está en la parte posterior para que los ocupantes traseros pues vayan entretenidos cosas más comunes de auto de Chrysler en esta época controles de audio al volante con los típicos controles detrás del volante que siguen incluso vigentes en nuestra época control crucero de velocidad con controles al volante con controles al volante el cuadro de instrumentos que es muy similar a lo que hemos visto en el Cirrus en el 300 CM con un velocímetro a la izquierda tacómetro a la derecha medidor de temperatura refrigerante y nivel de gasolina nada más tampoco es que digamos que un consumidor de una camioneta de lujo requiriera más medidores entonces está bastante bien y en cuanto a espacios de almacenamiento pues obviamente también destacaba con un espacio bastante grande en la puerta a lo mejor preferiríamos que fuera un poco más profundo pero está suficientemente bien unos portavasos enormes que salen de esta consola central una guantera entre los asientos delanteros en donde tenemos como dos niveles además de un espacio específico para pañuelos de papel en la puertecilla y un espacio especial pensado pues que esta era una camioneta familiar pero sí de una familia digamos de ejecutivos entonces tenemos un espacio específico para nuestro teléfono celular que pues un teléfono celular de los 2000 porque uno actual la verdad es que ya no cabe aquí y que podemos utilizar incluso con la guantera cerrada entonces bastante interesante les digo que tenemos nueva altura en esta guantera con una charolita que se quita y cuando la quitamos tenemos un espacio cavernoso donde podemos guardar prácticamente cualquier cosa y además podemos cargar aparatos electrónicos pues tenemos un cargador ahí de 12 volts lo que sí despeciona un poquito es la guantera principal que la verdad es que es de un tamaño bastante pequeño nuestros pues papeles del auto pena si caben ahí pero se compensa pues con todo lo demás que tenemos aquí al centro y además de un guardalentes aquí en la parte superior de la consola en donde también encontramos equipo específico de esta versión limited además de nuestra computadora de viaje muy típica de Chrysler en estas épocas todos los controles para abrir y cerrar las puertas traseras así como para apagar el hecho de que los ocupantes traseros puedan abrirlas pues por seguridad porque una de las principales mejoras de la Town & Country con respecto por ejemplo a la Voyager era que todas las puertas traseras eran automáticas tanto las laterales corredizas como la del portón trasero que aunque extrañaríamos un botón como para abrirla y cerrarla de la parte trasera solo lo tenemos aquí en la parte frontal también lo podemos hacer desde la llave del auto lo mismo que con las laterales entonces la verdad es que esos detallitos fue lo que le valió a esta camioneta que se hubiera adelantada a sus competidoras de la época pero como siempre en estas camionetas familiares lo más interesante no está aquí en la parte delantera sino en las plazas traseras como les digo en estas plazas traseras como buena minivan tenemos muchísimo espacio para piernas el de cabeza a lo mejor podría ser un poco mejor pero pues entiende que tenemos aquí unos tubos que recorren toda la parte superior para llevarnos aire acondicionado el cual pues queda muy cerca de nosotros y pues podemos disfrutar sin ningún problema los acabados acá como ven también son los mismos que adelante con una imitación madera e imitación también de aluminio pulido plásticos pues más bien de tacto duro unos plásticos que la verdad es que creylo nos teníamos muy acostumbrados en esta época pero por lo menos tenían bastante buena vista como ya de acostumbre con las minivanes de lujo de Chrysler acá atrás solamente hay dos asientos de capitán que se les llaman los cuales si son mucho más cómodos pues incluso tenemos reposabrazos para cada uno de ellos en ambos lados pero obviamente hace que esta camioneta en vez de tener espacio para ocho pasajeros como una Voyager pues solamente es para siete en cuanto a espacios de almacenamiento acá atrás tenemos más espacios para nuestros lentes que cabe resaltar que esta camioneta tiene muchos más espacios de los que una normal tendría pues el dueño decidió conseguir más espacios que son como modulables de hecho en esta camioneta entonces se pueden mover hacia adelante o hacia atrás en estos rieles de la de la parte superior entonces es bastante interesante que podemos añadir o remover espacios de almacenamiento en esta camioneta por lo menos los superiores eso sí de más espacios acá atrás no hay demasiados tenemos unos portavasos de cada uno de los lados de estos asientos capitán portavasos muy grandes eso sí bastante utilizables unas bolsas en los asientos delanteros y si quisiéramos guardar cosas más voluminosas digamos en esta parte delantera podemos abrir los espacios que tenemos debajo de los asientos porque esta camioneta también incorporaba el sistema este que les digo muy novedoso en la época el stow and go lo que hace este sistema es que al tener estos asientos separados podemos guardarlos independientemente en el piso de la camioneta sin tener que removerlos sin tener que cargar nada con unas simples correas jalamos guardamos los asientos tenemos un piso completamente plano en cosa de segundos un sistema que les digo también diferenciaba mucho a las minivanes de Chrysler en esas épocas en cuanto al equipamiento como les decía estas plazas traseras también estaban bastante mimadas con un control de temperatura específico para acá atrás y de velocidad de los ventiladores todo electrónico obviamente y fuera de la comodidad con la que se viajaba acá atrás pues esos serán los principales atributos de esta segunda fila y pasemos ahora a la tercera fila como ven en esta tercera fila el espacio si es un poquito más reducido pero la verdad es que bastante bueno hemos visto sedanes que tienen un espacio similar a este en la fila de los pasajeros los asientos siguen siendo forrados en piel con el mismo acabado de gamusa digamos en la parte superior bastante cómodos también una banca sorprendentemente amplia tres personas podrían viajar sin mayor problema incluso la del medio podría ir un poco más cómoda porque pues tiene digamos el pasillo el espacio que los ocupantes de los laterales no tienen entonces la verdad es que muy bien y espacios de almacenamiento acá atrás también tenemos bastantes tenemos tres portavasos o sea uno para cada ocupante trasero una charola para guardar cosas y unas como hendiduras en donde podríamos pensar en guardar celulares ahí entonces digamos que también adelantado a la época como les digo si decidimos o buscamos algunos compartimentos extra podemos también tener incluso espacios de almacenamiento para nuestros lentes en esta tercera fila y aunque pues la tercera fila no tiene ajustes para su temperatura y velocidad de los ventiladores pues la temperatura que decían los ocupantes de la segunda fila es la misma que podemos tener en las ventilas de acá atrás entonces la verdad es que muy bien y otra cosa en la que estaba bastante bien esta camioneta era en cuanto a seguridad pues como ya vieron tenemos siete cabeceras con ajuste de altura para cada uno de los ocupantes de esta camioneta así como bolsas de aire delanteras de cortina para todos los ocupantes frenos ABS y control de tracción entonces muy bien incluso para estándares actuales además esta banca trasera tenía el mismo o bueno un sistema muy similar al stove and go de los asientos delanteros en donde con unas simples jaladeras en la parte posterior que están muy bien marcadas con digamos los pasos en los que se deben jalar uno, dos y tres jalamos cada una de ellas y se pueden guardar estos asientos también en configuración digamos 60-40 en la parte de la cajuela para ampliar el espacio utilizable completamente plano de una manera muy sencilla los ingenieros de Chrysler pues reacomodaron todo el piso de esta camioneta para poder tener este sistema porque por ejemplo en vez de tener una llanta de refacción en la parte posterior como era común en este tipo de camionetas en la parte baja del chasis lo tenemos en la parte intermedia de la camioneta y de hecho la llanta de refacción baja con una manivela que tenemos en la guantera central de los asientos delanteros bastante interesante y eso hace pues que además de un muy grande espacio de carga en la cajuela aún sin bajar los asientos pues una vez que los bajamos podemos bajar los cinco asientos de estas partes posteriores y tener un espacio que sin problemas más rivalizaría con el de una pick up para llevar cosas pero bueno habiendo hablado del interior de esta town and country ahora pasemos a manejarla bien manejando esta town and country la verdad es que combinar la comodidad de una minivan con el lujo que podía ofrecer Chrysler en estas épocas la verdad es que es una combinación ganadora tenemos una camioneta que es súper súper suave en todos sus controles la dirección es de lo más suave llega a ser un poquito imprecisa digamos con este tacto americano tanto impreciso al centro pero pues obviamente nadie esperaría una conducción ultradeportiva de una camioneta de este tipo pero la suspensión las suspensiones de las cosas que pocos autos actualmente tienen algo similar es como andar en almohadas no se siente prácticamente las imperfecciones en el camino la insonorización del exterior también está muy bien hecha prácticamente no escuchamos nada de lo que pasa a nuestros alrededores entonces vamos como a nuestro capullo de lujo familiar la visibilidad como es esperarse también en una camioneta de este tipo es muy muy buena hacia atrás dominamos prácticamente los espejos retrovisores también son bastante bastante grandes y encontrar una posición de manejo no es nada difícil porque tenemos ajustes eléctricos en todo sentido incluso los pedales se adelantan o se contraen digamos para que se ajusten a la altura de cualquier conductor aquí adelante dominar esta camioneta que es más larga que una voyager por ejemplo tampoco requiere mucho más esfuerzo que la versión corta los frenos tienen también buen tacto son a lo mejor un poquito más esponjosos de lo que esperaríamos pero en el tenor de toda la camioneta que es como muy suave y obviamente cuando tomamos curvas incluso a velocidad media pues se siente un bamboleo de la carrocería bastante bastante promidente pero bueno otra vez está diseñada mucho para el confort y no tanto para llevarla rápido en carreteras de montaña el motor es el que cambia también un poquillo con respecto a la voyager que ya hemos probado este es un 3.8 que es medio litro de desplazamiento más que la otra aunque la verdad es que tampoco se siente muchísimo más potente cuando aceleramos a fondo pues todas las sensaciones son muy timadas como que quiere que vayamos a un ritmo si progresivamente más más rápido pero pues en ningún momento hay desplantes de acelerones abruptos digamos se siente más bien que la potencia extra pues sirve más bien para llevar todo este equipamiento extra que tenemos el sistema está one go todo lo eléctrico extra que tiene en comparación con sus variantes digamos más barata y pues para eso la verdad es que el 3.8 funciona muy muy bien muy suave también se escucha menos en el interior puede deberse eso más bien a mayor insonorización pero se escucha mucho menos el ruido del motor en esta camioneta una camioneta muy pero muy cómoda son de las razones por las que a mí en lo particular me gustan mucho las minivans todavía escapaban de esta moda de las de las SUVs que ahora cada vez tienen rimas más grandes que las hacen más incómodas son pues más altas que un auto normal y hacen más difícil su ingreso esta pese a que la altura con respecto al suelo es bastante baja incluye amenidades como estos asientos abatibles o los sistemas de infotenimiento para las plazas traseras que las SUVs no han podido igualar con eso obviamente vamos a dejar por aquí el video como siempre si les gustó les agradecería que me regalaran un like una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video en mitad de semana hasta entonces y nos vemos en un próximo video